No, sí, está como culo de gallina, yo. Ya mucho visaje. Ya baila, no mires el reloj. Que esta noche yo estoy crazy, tú eres tremenda lazy. Tira paso sexy en el remix de sexy lady, bitch. Mi sexy lady, tiene un culo grande muy cabrón. Todo está loco por sadiquearte y soy el que te da a ti sin control. Mi sexy lady, negra va a ese culo barrerón. Yo quiero perrierte y azotarte hasta abajo negra sin control. Mi sexy lady, negra va a ese culo barrerón. Yo quiero perrierte y azotarte hasta abajo negra sin control. Como un sábado la rompo pepe pa tengo pa' que te aloque. Y cuando llegue la noche tú te sentirás al cien. Soy de hecho mamacita, tú me conoces. Cualquiera que te mira nota que te ves muy bien. Caderona, montarla de loca en tu zona. Si otra tipa le llega al foot te pone súper mal. Diablona, dice que ninguna la destrona. Comenta que me ama y yo no sé de cuánto arroja el sistema. No es que me la hace toda. Pero yo paro pendiente y tu novio me cae mal. Mamita tú estás re buena. Cualquiera te destona. En mi mente está presente y tú me vas a enamorar. No me enamoro bandida si todas mienten. Quieres jugar y yo ya me les el sistema. No nos le importa nada que diga la gente. Yo soy quien le tira el codito. Le golpeo con un tazo. Pines de esos locos. Yo te tazo que me miran mucho siempre y yo también soy cerebrista. Los casos vas a llegar en actos de embarazo. Y tú a mí me metes diciendo que a ti nadie te conquista. Sí, cara. Yo te juro que con ese culo más se busca un juro. Yo quiero romperte duro. Corta el muro. De nota te lo juro que lo tengo largo. Que soy venudo. Y si no cachas mami me pongo rudo. Rudo. Mi sexy lady. Me grabo ese culo batelo. Yo quiero perriarte y azotarte. Hasta abajo negra sin control. Mi sexy lady. Me grabo ese culo batelo. Yo quiero perriarte y azotarte. Hasta abajo negra sin control. Negra sin culo batelo. Ven pa' acá traer melo. Marilo la que tú con esa consola te ves buena. No sé qué es lo que tiene pero la plena estoy posible pa' la que se decida. Pa' poner la perria sin pena. Yo quiero que sienta el repique. Esto es pa' que el culo te pique. Tú me ves la intención. ¿O quieres que te lo explique? Te cargo de la nota. Dime si ya tú la viste. Que no quiero que te vayan sentimientos. Pero que aquí por tanto sigue. Dime si tú estás resuelta. Dime cuál es la vuelta sin parar. Hay par de gatas que ya están envueltas. Yo quiero que se forme el relajo sin paro. No quiero coro. Ponte alante loca y baila más abajo. A ver culo cómo es. Ponte alante. Siente el que el bajo. Cómo retumban los parlantes. Yo sé que te gusta el piquete. Que tengo de maleantes hasta abajo. Pa' que baile sin mediante loca. Báilame al paso. Sin retraso me paso tirando coro. Mejor ponte ahí y aguanta tu tapazo. Pero cuido con el mazo. Que esto se hizo pa' que bailen hasta el piso. Pero sin compromiso no me hable de eso. Ya. Que llegaste al codigo. Ya. Nosotros lo que montamos lo pegamos donde sea. Índica. El bursting. El árabe. Como pelo es chateco. Ya. El negro encima, nigga. Matando fila, ya. No le llegue. Estamos burslado de ching� 100. Ah, el R, el R Troy, no contaban con mi astucia, ah, esto es puro sadiqueo, dímelo, hierbala. Ey, este es el fucking remix, Eddie Johnny, ey, hierbala, palito, eh, que lo que, estamos antiguos, el canto. Hasta el piso.